Música Ahora vinimos al puerto a comerse un menucito aquí con mi hermano, puerto coquimbo Música ¿Qué pasa Boni? Ah, hola Música Esa es la comida aquí en el porteño Música Acabamos de comer un empanaje a Cali Ahí está mi hermano, se comió la empanada completita Música Vamos a reposar ahora Música ¿Qué tal sale eso? Ahí vamos, camino Y ahí está el mar Bueno, no paran de pedir aquí ofertas de comida Todo el rato acabamos de comer pero siguen ofertándonos comida Abroche la foto ahí coquimbo Coquimbo Vamos a tomar la fotito ahí, la fotito correspondente, aquí está el cucuco Se la voy a enseñar Lo saco Se están preparando para la foto coquimbo Música 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 Nos están obligando acá a entrar a un catamarán Miren ahí están Les dijimos que no pero igual nos compró la entrada No sé que vamos a hacer Vamos que acaba el miedo Pero encima yo no sé nadar Música 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 Y acá está el caetano, ahí viene la poni, acá arriba del catamarán, aquí Juan Pablo nos invitó aquí a dar una vuelta, Corsario, Corsario, ahí está el ancla por si nos sacamos la chucha, nos ha dado una vuelta aquí a la bahía de Coquimbo, ahí está el capitán caetano, no tenía más chancho que la chucha, y al fondo hay como una embarcación hendida. Está partiendo, fue partiendo la cosa, nos fuimos, está partiendo, acaba de partir. ¡Ajátamos! ¡No, Torín, more! ¡No, Torín, más! ¡No, Torín, más! ¡No, Torín, más! ¡No, Torín, más! ¡No, T olduí a caer hend Burton! Al permiso, Questo. Estoy saliendo aquí al alta mar, ahora, me voy directamente a cazar unos peces. Ahi atrás, a mi hermana, está la Serena, 2 meses andando en Catamarán. ¡No! ¡No, Torín... E�.. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos para arriba y están haciendo como la explicación de la historia del lugar. Está ahí el instructor y están todas las personas escuchándolo. Vamos a ver el mar. Vamos con el caetanito a ver el mar. Vamos a ver el mar. Vamos con el refrio. Mira el tío, mira el tío. Aquí van a caetanito. ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? ¿Qué es el tío? Vamos a ver el selfie. Vamos con el caetanito. Vamos con el caetanito. Vamos con el caetanito. Ahí una roca con lobos marinos. Ahí está el faro. En esta parte está un poco más loca el mar. En esta parte está un poco más loca el mar. Y nace una... Hay una forma que es muy particular. Es una locura que nos viene. Nosotros, como lo viene a la guía turística, que la guía turística la decían. Ve la vieja que hay en la blanca que está ahí. Ve la tómanito. 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 Nosotros nos vamos a dar el tiempo para que ustedes puedan visualizar ¿Cuál es la tortuga? ¿Realmente la tortuga? ¿Realmente la tortuga? Ve a mi compañero le voy a decir que se dé el tiempo para que puedan ver realmente. La tortuga, mucha gente... Claro, la ven o la guía turística, hoy como la vieron a la guía turística, se la vamos a escuchar realmente. ¿Cuál es la tortuga? Me parece que ahora van a dar la vuelta para ir a ver la tortuga. La tortuga de ese faro que la guía turística comentaba. Yo creo que esa cuestión es la tortuga. Esa cuestión que está ahí, esa piedra. Parece que esa cuestión de piedra que está ahí es la tortuga. No. Gracias por ver el video. Estamos pasando por una isla llena de lobos marinos. Mira, hay un domo marino. Mira, hay un domo marino. Mira, hay un domo marino. Gracias. Agradecida, ¿todos bien? Ahí vienen los viajeros. Ahí vienen los viajeros. Gracias. 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 Gracias.